¿Qué ganas con decirme que soy yo? Si ya partiste en dos mi corazón ¿Qué ganas con pedirme que me quede? Si cuando esté ahí, tú no estarás ¿Por qué quieres volver? Si sabes que podrá caer De nuevo entre tus brazos Borrando lo pasado Y aléjate de mí No digas nada ¿Por qué vuelves conmigo Si ya te había perdido? Por favor No me hagas preso de tus dudas ¿Qué ganas con bajar la misma luna? ¿Qué ganas con oír tus palabras? Si sé que al final yo perderé ¿Para qué beber de nuevo tu agua? Si sé que no me quitará la sed ¿Por qué quieres volver? Si sabes que podría caer De nuevo entre tus brazos Borrando lo pasado Y aléjate de mí No digas nada No digas nada ¿Por qué vuelves conmigo? Si ya te había perdido Por favor Por favor No me hagas preso de tus dudas ¿Qué ganas con oír tus dudas? Oírte de tu lugar Y aléjate de mí No digas nada ¿Por qué vuelves conmigo? Si ya te había perdido Por favor No me hagas preso de tu ciudad Que ganas con bajar La misma luna La misma luna